¡Oh, joder, mierda! Pero, Lolo, ¿qué haces aquí? Ya no hay tele en mi cuarto. Elua, mi hijo. Jean-René, encantado de conocerte. ¿Jean-René? Sí. Tranquilo, tengo todo bajo control. Me gusta mucho el pájaro en el cielo. Es bueno. No, es una mancha. ¡No es idiota! Mi abuela decía que cuando vas a irte es mejor folla. ¡Puede, perdón, no te suelto! ¡Puede, perdón! Me gustaría que conocieras a un buen tío. Cambiaría tu mierda de vida. Tengo cuatro minutos para llevar a Roscoe al veterinario. Os quiero, chicos, fuera, fuera. Nos dejamos la piel para que la vida de nuestros hijos sea increíble y mágica. Y su vida ya es increíble y mágica. Seamos malas madres. ¡Oh, me apunté! ¡Por las malas madres! Eso es. Esta noche me he enrollado con un montón de tías. Rika, tenemos que acabar con las madres perfectas.